Esta segunda actividad de la Cátedra Abierta Pensamiento Pedagógico Latinoamericano vamos a desarrollar la segunda clase teórico-práctica. Este evento es muy importante, fundamentalmente para nosotros como Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación pues se trata de la primera Cátedra Abierta que se desarrolla en el marco de la actual gestión. Y particularmente quiero trabajar lo que es esta confrontación de la noción de verdad desde una perspectiva clásica y una perspectiva crítica que es la que subyace en la mayoría de las corrientes pedagógicas latinoamericanas. Que todos podamos visualizar cómo en distintas perspectivas pedagógicas subyace ciertas nociones de conocimiento o en este caso de verdad. Yo creo que la intencionalidad un poco de esta Cátedra es generar un espacio de reflexión. El conocimiento es algo que se produce, que se genera, pero que también tiene que estar sometido a la crítica, al diálogo permanente para habilitar la palabra, para habilitar la posibilidad de producir conocimiento, de generar un conocimiento que sea auténtico. Auténtico no rechazando a aquellos que vienen de Europa, por ejemplo, porque de alguna manera también nos han permitido pensar y eso es lo importante, pero es inauténtico en el sentido de que podamos usar nociones, categorías conceptuales que nos permitan analizar nuestra propia realidad, comprenderla y mejor si transformarla. Para nosotros es de suma importancia, ya que es un salto cualitativo en la formación de nuestros trabajadores de la educación, poder acceder al ámbito de educación superior universitario, vincularse, no solo a través de conferencias que se van a brindar a través de esta Cátedra, sino con otros convenios que también hemos estado firmando a tal efecto. También es una orientación teórica la pedagogía latinoamericana que es fundamental para los estudios en ciencias de la educación y en carreras de formación docente de nuestro departamento.